¡Gracias! 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 Soldado perdido, yo quiero que estés conmigo Que juntos y tiempos nos hace que estés conmigo Que quede cortado y silencio, que no nos despidió Y que silencio a mi vuelo el portón, no es que olvidamos La barra ya no perdida, no está en el mar Mis ojos y la luz de tu amor, no hay nada A veces es un saño, yo quiero que estés conmigo Que dice que nada más los dos muertos Y nada más la falta que se muero tu rindo Y nada más la falta que se muero tu rindo Y nada más la falta que se muero tu rindo En el mismo sitio se ve, todos los siglos Quiero estar en portar con Dios, desplazando el amor Quiero estar en la piedad, lejos, volar, empezar de nuevo Quiero ser, pero ya no puedo, en los nuestros A veces que sueño de lleno algún tipo de sigado Que dice que ganan los huecos y mueren los malos Quiero tener un luchito, alguien bendecida Que cuando el tiempo se alcanza y se rompe en la vida Quiero estar en delante, precioso que se empeñe la pesca Quiero ser, pero ya no puedo, en los nuestros No quiero recordar ese amor obligado Esos hijos que han venido en nuestro corazón El mundo ha encontrado que no se sabe a mi lado Gracias, Chess Gracias, Chess Desde esta noche borrachos, mi vida te llamo Gracias, Chess Gracias, Chess Gracias, Chess Gracias, Chess Quédate un rato contigo, cómame la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!